Saludos, el Centro de Operaciones de Emergencia de conformidad con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología pues mantiene un nivel de alerta amarilla para Puerto Plata, Espaillat, Santiago, La Vega y Monseñor Noel. En verde continúa Dajabón, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Valverde, San Cristóbal y San Juan. Viviendas afectadas tenemos dos, vivienda parcialmente afectada una, comunidades incomunicadas 28, acueductos afectados 27, puentes afectados 5, carreteras afectadas 3. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas estar pendiente de la parte meteorológica de la UNAM y estar en contacto con este Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909. También le pedimos abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies, para así evitar situaciones que lamentar.